Música Amigos bienvenidos a un programa más de Nitro TV, el mejor model show de Colima Y desde Yantecnic, un nuevo cliente del mejor model show Te damos la bienvenida aquí en Yantecnic en Avenida San Fernando 425 Recuerda si quieres publicitarte con nosotros, los teléfonos de contacto están apareciendo en pantalla Mi nombre es Gustavo Loza y lo que usted ve ahí bajando es Isis, la chica Nitro TV que nos acompañará en esta ocasión Le recuerdo también nuestra fanpage en Facebook Nitro TV y nuestro canal de Youtube Nitro TV Quédense con nosotros Comenzamos Con nuestros amigos de Gómez Automotriz Checa esta Buick en su versión en clave AWD Esta preciosa camioneta así como la ves, ceniciada por la travesura de nuestros volcanes Te la puedes llevar por tan solo 370 mil pesos Es año 2012 y si quieres verla y manejarla Ven aquí a Beca Arranza 1301 con nuestros amigos de Gómez Automotriz Tiene perfectas llantas completitas El ring de aluminio completamente original Checa ese precioso interior que le da elegancia, distinción a esta camioneta Buick Checa el precioso detalle ahí en madera junto con el negro de lo demás del interior Es transmisión automática, aire acondicionado, totalmente eléctrica, mando al volante Tiene que ser tuyo, máximo lujo a tu alcance Checa esta Toyota Hilux hermosa para el trabajo en precioso color cobre Si usted no distingue bien el color es por la ceniza de los traviesones volcanes con los que contamos aquí Esta 2007 Hilux te sale solo en 155 mil pechereques Ven por ella, pruébala, recuerda Estamos en Beca Arranza 1301 O te puedes comunicar al teléfono 3143044 Para que cheques las excelentes opciones en cuestión automotriz que tenemos para enseñarte Esta Toyota Hilux es estándar, por dentro está sencilla pero está hermosa en cuestión de motor Está enterita esta camioneta Si tienes un rancho, si tienes una empresa, si tienes una llantera Si tienes una familia grande o lo que tú tengas pero ven llévatela Manejala y recuerda, tenemos los mejores planes de crédito en financiamiento Totalmente eléctrica Estéreo para auxiliar MP3 y lo que tú quieras meterle Esta Hilux tiene que ser tuya Y mostrándote este precioso Mini Countryman papá Un compacto lujosísimo Claro es de la Mini Cooper Este de Countryman John Cooper 2016 te sale en medio melón papá 550 mil pechereques Pero ese precio lo avala este carro Recuerda con sus amigos de Gómez Automotriz tenemos los mejores planes de financiamiento Para que te lleves este Mini Cooper en esta versión Checa el precioso color negro en su lámina con el rojo y chécalo por dentro El tablero tú ya lo conoces ese característico del Mini Cooper Aire acondicionado Aire acondicionado Dirección hidráulica Estéreo en perfectísimo y precioso estado Está lujosísimo Este carro es versión turbo para que corras y te comas el asfalto Excelente equipo de sonido Máximo lujo Rines ¿Qué más quieres? Lo único que no incluye es la Chicanita TV Ven, llévatelo aquí con tus amigos de Gómez Automotriz Es tiempo de que conozcas otro compacto hermoso Ese es el Peugeot 207 Checa el precioso Peugeot en color rojo Recuerda que el rojo le da distinción al carro Este es 2013 y te sale tan solo en 135 mil pesos Recuerda nos ubicas aquí en Beca Ransa 1301 Un de más con Gómez Automotriz Este carro tiene preciosas llantas Michelin Rines totalmente originales Y checa los interiores en precioso color negro con detalles en plata El estereo totalmente original de agencia Aire acondicionado Dirección hidráulica Totalmente eléctrico Este Peugeot es transmisión estándar Para que le metas la palanquita Y las velocidades que tú quieras Y lo corras Y lo corras como te plazca Totalmente económico y rendidor Este Peugeot 207 tiene que ser tuyo Gracias Isis Y ahora le cambiamos tantito de giro Para mostrarte este monstruo de camioneta Monstruo en toda la extensión de la palabra Porque es un camionetón Checa esta Ford Super Duty F250 Año 2011 Esta camioneta es un toro Se come el asfalto Se come la brecha Se come lo que tú quieras Métela donde tú quieras papá Este 2011 Ford Super Duty Te sale solo en 399 mil pesos El número te puede resultar muy alto Pero recuerda que tenemos los mejores planes de financiamiento Con nuestros amigos de Gómez Automotriz 4x4 Es transmisión automática Ahí la chica Nitro TV Te está mostrando el interior de este camionetón Y tiene motor a diésel Tapicería en tela Y lo mejor de todo es un solo dueño de esta camioneta Ven por ella No está paseada No está paseada Hola, te saluda el equipo de Vida en Vida El cáncer es una enfermedad que nos destruye Apóyanos asistiendo El Love Fest te espera este sábado 30 de enero A partir de las 4 de la tarde En la explanada del Mega Palenque Para celebrar la vida Y apoyar a nuestros hermanos colimenses En la lucha contra el cáncer Adquiere tu pulsera de acceso ¡Ponte la llave! En Pura Batería Estamos más cerca de ti Brindándote los mejores productos Y con una gran variedad de baterías Para tus diferentes necesidades tecnológicas Desde una batería de auto Hasta una batería para laptop o celular Visítanos Avenida Niños Héroes 710-A Colonia El Moralete En la ciudad de Colima Teléfono 33-09-099 Contamos con servicio a domicilio A tu disposición Una batería te llena de energía Conoce nuestro canal en YouTube Nitro TV Colima Te espera Ahí podrás encontrar La mejor opción El mejor motor show de Colima Nitro TV Ahí podrás conocer Cada uno de los programas Que tenemos cada semana para ti Conoce las ofertas Nitro Las entrevistas Reportajes Dale like Porque ahí podrás conocer A cada una de las chicas Nitro Que tenemos para ti Y si te perdiste Alguna emisión De nuestro programa Suscríbete Y vive la experiencia Máxima Del automovilismo Nitro TV Y recuerda Si quieres conocer Las mejores promociones De autos Nitro TV Tienes que ver ¿Quieres comprar o vender tu auto, moto o cualquier tipo de vehículo? ¿Quieres anunciar también tu taller, refaccionaria, cantera o lo que tenga que ver con el mundo motor? Pasa la voz Dale me gusta a Nitro TV en Facebook Cada vez son más los negocios que forman parte de Nitro TV Si eres empresario del ramo, contáctanos Tenemos una solución de publicidad para cada presupuesto Una vez que sintonices Nitro TV Te aseguro que tus fines de semana ya no volverán a ser iguales Nitro TV Motor Show El mundo del motor en Colima Llámanos al teléfono 312-1158-158-NITRO-TV Amigos que manera de empezar aquí con nuestros amigos de Automotriz Ruiz Con esta Ford EcoSport Checa el precioso color azul rey De esta camioneta en su versión SUV Es año 2014 y te la llevas por tan solo 195 mil pechereques papá Esta Ford EcoSport viene en su versión modificada Modificada porque es totalmente deportiva Tiene un motor 2.0 Ahorradora de gasolina pero devoradora de pavimentos papá Es transmisión automática Checa el característico panel de esta camioneta Dirección hidráulica totalmente automática Tiene mando al volante para que contestes tu teléfono Desde la comodidad de tu volante Mientras manejas y no te distraigas Porque recuerda deja el celular cuando estés manejando y evita problemas Si quieres una camioneta que corra Que te dé un excelente rendimiento en carretera Y que te gaste poca gasolina Las Honda papá son las mejores Te mostramos ahora esta preciosísima blancura Esta Honda CR-V 2012 Con nuestros amigos de Automotriz Ruiz Te la llevas por tan solo 255 mil pechereques Aquí tenemos los mejores planes de financiamiento Para que estrenes carro este 2016 Corre el año y tú sigues con tu mismo carrito viejo Bueno ven aquí checa las mejores opciones Checala por dentro Mando al volante Transmisión automática Y checa todos los compartimentos que tiene Esta Honda CR-V tiene que ser tuya Ven pruébala, manéjala Y hoy con nuestros amigos de Automotriz Ruiz Ahora cambiamos un poquito de giro Y te mostramos uno de los compactos Más agradables de la Nissan Es este Juke 2013 En precioso color blanco Checalo este Juke Es en su versión más equipada Recuerda los carros más equipados Los tenemos con nuestros amigos De Automotriz Ruiz Te sale en tan solo 240 mil pechereques Así que desembolsale Un poco de billullo papá Y ven, cómpralo Recuerda que aquí te damos los mejores planes De crédito y financiamiento Este Juke es en su versión Totalmente deportiva Y la más equipada Checa los preciosos interiores Nuestra chica Nitro TV De esta ocasión te los está mostrando El estéreo tiene bueno para iPod, CD, radio claro, MP3 Y auxiliar Escucha lo que tú quieras Desde el reproductor de música Que tú prefieras Es transmisión automática Área condicionado Dirección hidráulica Y mando al volante Ahora es momento de mostrarte Esta Honda Pilot 2012 Es la más equipada Te la llevas por tan solo 350 mil pesos Recuerda que tenemos planes Para que estrenes auto este 2016 Esta Honda Pilot es totalmente familiar Checa los interiores Recuerda, te lo digo Es la más equipada Tiene área condicionado Checa el monitor del estéreo El estéreo para hasta 6 CD's O 6 DVD's papá Porque esta, esta camioneta Esta versión Tiene hasta DVD Dirección hidráulica Mando al volante Es transmisión automática Y recuerda Lo mejor Cabe toda, toda tu familia En esta camioneta Tan hermosa Te la puedes llevar Recuérdalo por tan solo 350 mil pesos Ven por ella Hasta que macocos tiene Gracias Isis Checa ahora A lo que nos acabamos De encontrar Checa este precioso Chevrolet Camaro Convertible S5 Checa el precioso Color rojo Recuerda que el rojito Es lo que le da poder A los carros Y más A este Camaro Que sabes que es el clásico De la Chevrolet Y que no pasa de moda nunca Este Chevrolet Camaro Convertible Es 2012 Y te lo puedes llevar Por tan solo 420 mil pechereques Rines totalmente deportivos Llantas totalmente nuevas Checa lo por fuera Checa También en esta guapísima Chica Nitro TV Checa los interiores En piel Las vestiduras Estéreo Para 6 CDs Con su caja Claro Aire acondicionado Todo eléctrico Cristales Y seguros Es Transmisión Automática Pero aún así Corre como una fiera Ven por él Gracias Isis Y finalizamos con una camioneta Igual de rendidora Que las anteriores Esta es la SUV Favorita de la Nissan La que hizo un cambio En sus camionetas Te estoy hablando De la X-Trail Esta X-Trail En color rojo Es año 2009 Y te la puede llevar Por tan solo 170 mil pesos Es totalmente familiar Checa los rines De agencia Checa los interiores En precioso color Gris Plata Y negro El estéreo Totalmente original De agencia Para reproductor En CD También tiene entrada Para auxiliar Aire acondicionado Es transmisión Automática Y es de excelente rendimiento Aparte tiene para hacer Tu manejo Un poco más cómodo Y seguro Los mandos al volante Para el piloto automático También Para bajar Cambiar de canción Subir el volumen Lo que tú quieras Papá Pero ven Llévate esta X-Trail Calidad Nissan De lo mejor Gracias Isis Quiero tomar Y recordar Que te tengo que olvidar Ayúdame Juliet Un poquito más Con sinceridad Quiero beber el amor Que me sirvan otro alcohol Que sabe amargo limón Y tequila mi canción Pásame mami Todo mezcla La olvidada Pásame mamita Una loja La olvidada Pásame este estilo Un poco de cariño Y ya En pura batería Estamos más cerca de ti Brindándote los mejores productos Y con una gran variedad de baterías Para tus diferentes necesidades tecnológicas Desde una batería de auto Hasta una batería para laptop o celular Visítanos Avenida Niños Héroes 710-A Colonia El Moralete En la ciudad de Colima Teléfono 33-09-099 Contamos con servicio a domicilio A tu disposición Una batería te llena de energía Llantos en la ciudad de Colonia Yantécnique Los profesionales en llantas Contamos con gran capacidad de servicio para tu vehículo Llantas Suspensión Balanceo Alineación Rotación Afinación Y muchos servicios más Somos el distribuidor más importante de Michelin, Uniroyal y BF Goodrich Yantécnique Colima Visítanos en Avenida San Fernando Número 425 En la colonia Lomas de Circunvalación Contáctanos en Facebook Y conoce las promociones que tenemos para ti Yantécnique Los profesionales en llantas Es tiempo de mostrarte una de mis favoritas Y esa es la Mazda CX-7 Esta camioneta se ha ganado el nombre en el mercado Por su buen funcionamiento Peño, esta Mazda CX-7 te la mostramos en precioso color blanco elegante 2008 Llévatela por tan solo $168,000 pesos Nuestra chica Nitro TV te está mostrando ahora los interiores En precioso color beige Es transmisión automática Esta Mazda CX-7 tiene mando al volante Es completamente eléctrica Dirección hidráulica, aire acondicionado Totalmente familiar Esta camioneta es familiar y estéticamente perfecta Ven por ella Aquí hay un grupo automotriz Es momento de que veas esta Nissan Pickup NP300 Ideal para el trabajo Chécala en precioso color blanco Y si te la está mostrando Es año 2014 y te la puedes llevar por tan solo $162,000 Pechereque recuerda aquí con nuestros amigos de Grupo Automotriz Tenemos los mejores planes de financiamiento Incluso crédito hasta de 36 meses Si tienes un ranchito Si tienes alguna fábrica o algo Estas camionetas son para ti Transmisión estándar, aire acondicionado, dirección hidráulica Todo lo que tu ocupas para meterla a chambear esta Nissan Pickup Tiene que ser tuya Ven aquí con nuestros amigos de Grupo Automotriz Gracias Isis Llegamos ahora con el consentido de la Toyota Este precioso Yaris en color plata Te lo puedes llevar con nuestros amigos de Grupo Automotriz Es año 2011 y te sale solo $128,000 Este carro es totalmente familiar Y totalmente elegante Con nuestros amigos de Grupo Automotriz Tramitamos tus placas y te damos un servicio personalizado Este Yaris, como te lo muestra Isis Es transmisión estándar Cuatro cilindros Checa el color interior en negro Y también su panel frontal tan característico de este modelo Este Yaris 2011 Tiene aire acondicionado Tiene estéreo para MP3, CDs Y tiene también una hermosa combinación Entre sus colores plata y su color negro Y tiene también una preciosa combinación En plata y negro en su tablero Es totalmente eléctrico, seguro, cristales Y tiene un excelente rendimiento en carretera Y en combustible Ven, llévate este Yaris Puede ser tuyo con nuestros amigos de Grupo Automotriz Es tiempo ahora de que conozcas este precioso Ford Focus En color oscurito Oscurito así como el vestido de nuestra chica Nitro TV Este Ford Focus es versión SE Es de los más equipados Año 2011 Y te lo puedes llevar por tan solo 210 mil pesos Checa este Focus que tiene enterita las llantas Rines totalmente de agencia Y chécalo por dentro papá Checa el panelito frontal El estéreo con su pantallita Entrada para MP3 Auxiliar CD MP3 iPhone Lo que tú quieras meterle a este carrito Para escuchar tu música También tiene un comando de Bluetooth Para tu celular Aire acondicionado Es transmisión automática y totalmente eléctrico También trae su mando al volante Excelente rendimiento de este carro Al igual que puedes manejar tus llamadas telefónicas Desde la comodidad del volante Y para darle el toque La cereza al pastel Checa el precioso quemacocos Este Ford Focus tiene que ser tuyo Papá ven manejalo Aquí con nuestros amigos de Grupo Automotriz Amigos desde con nuestros amigos de Grupo Automotriz Te venimos enseñando este carro Que no pasa de moda Y que es el mejor rendidor en cuestión de combustible De que te hablo claro Del Zurito Del Zurito Papá del Nissan Zuru GS2 Plus Este Nissan Zuru que ves en color rojo Te sale en 88 mil pechereques Ven compralo Manejalo Recuerda que el Zurito Nunca pasa de moda Y es un carro sumamente rendidor Este como lo puedes ver Es estándar Cuatro cilindros Aire acondicionado Y dirección hidráulica Recuerda que un Zurito siempre te saca de un apuro Y recuerda que la calidad Nissan Es la que cuenta El mejor rendimiento en cuestión de combustible Este es Zuru Ven por él aquí con nuestros amigos De Grupo Automotriz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos agradecemos el favor de su atención Durante estos 30 minutos Agradecemos también A la guapísima Isis Que estuvo acompañándonos Que fue la chica Nitro TV De este programa Y les recuerdo Si quieres contactarnos Y publicitar tu negocio O todo lo que tenga que ver Con el mundo del motor Los teléfonos de contacto Aparecen en pantalla Les recuerdo también La fanpage en Facebook Nitro TV Y el canal de YouTube Nitro TV Y recuerda que si las mejores promociones de autos Quieres conocer Nitro TV es lo que tienes que ver Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!